Por primera vez en 13TV, la luz que le cegó abrió sus ojos a una nueva vida. ¿Quién eres? Soy Jesús. Entra en la ciudad de Damasco. Te dirán lo que tienes que hacer. Le pregunté quién era y me dijo, soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Pablo de Tarso. El viernes a las 11, en Fe en el Cine. 13TV, más que una televisión.